Papá, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Estás pálido? ¿Se te ha bajado la presión? El gran dolor por la muerte de su amante podría delatarlo. ¿Qué? ¿Se puso muy mal? Se descompensó, estaba todo confundido, mareado. Y esta inesperada visita no solo provocará sus celos. Parece que son muy buenos amigos. ¿O algo más? También podría delatarla. Cuéntame, ¿qué cosita quiere que le cuentes, señorita Laía? ¿Qué tienes con Chris? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Listo el cartel, jefecita. ¿De qué cartel estás hablando, Esparina? Del nuevo nombre del taller. ¿Nuevo nombre? ¡Pu-pu-pu-pu!